Contigo me divertí, ahora me siento muy mal Me dijiste que te enamoraste y que no era parte del plan Cuando me dijiste adiós, el amor nunca volvió Me preguntaba si podría amar a alguien de mi mente Me dijiste que encontraría a alguien pero la quiero como tú Me dijiste que encontraría a alguien de mi mente Me dijiste que encontraría a alguien de mi mente